Hola a todos, hoy vamos a estar hablando sobre los sacramentos, pero primero vamos a preguntarle a las personas si saben qué son o no. Acompáñenme. Creo que los sacramentos es el bautismo, la confirmación, la primera comunión y no sé si entrará al matrimonio ahí. Eso yo creo que esos son los sacramentos. Son siete, los cuales son de la iglesia católica y uno de esos es amar a Dios en todas las cosas. No jura su santo nombre. Confirmación, penitencia, comunión, extremoción. Santo, santo, son siete los sacramentos, son siete los sacramentos y te los tienes que aprender, que aprender. Santo, santo, ¿qué? Santo, santo, ¿cómo? Santo, santo. Teniendo en cuenta la definición que nos dio el Papa Francisco, ahora vamos a contarles un poquito más sobre cada sacramento. ¡Acompáñenos! Primer sacramento, el bautismo. El bautismo es el sacramento que nos abre las puertas a la vida cristiana y a los demás sacramentos. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua, lo que simboliza que somos sepultados en la muerte de Cristo para resucitar con Él. Nacemos del agua y del espíritu a una vida nueva, liberándonos del pecado original y de los pecados personales. El bautismo nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Segundo sacramento, la Eucaristía. La Eucaristía es fuente y culmente de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. A la Eucaristía también se le conoce con el nombre de misa, es decir, en ella nos preparamos para la misión. También se le denomina banquete del Señor, fracción del pan y la comunión. Tercer sacramento, la Confirmación. En la Confirmación, como bien lo dice su nombre, confirmamos nuestra fe. Junto con el bautismo, la Eucaristía y la Confirmación, constituimos el conjunto de sacramentos que necesitamos para iniciar nuestra vida cristiana. En la Confirmación se nos da el Espíritu Santo con sus dones y sus frutos y se nos compromete a anunciar a Cristo con la vida y con las obras. La Confirmación imprime en el alma una marca espiritual indeleble, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo en la tierra. Cuarto sacramento, la Penitencia. La Penitencia es el sacramento que nos permite estar continuamente en reconciliación con Dios, nos permite sentirnos amados, acogidos y perdonados por Él. En este sacramento el sacerdote escucha los pecados, nosotros expresamos arrepentimiento y compromiso para ser mejores. El sacerdote nos absuelve y Dios nos perdona, nos da su amor, nos abraza como al hijo pródigo y nos reconcilia con Él y con nuestro prójimo. Quinto sacramento, la Unción de los Enfermos. Es un sacramento de sanación, es un sacramento para la vida. En Él se nos da la gracia, el consuelo, de paz y ánimo en los momentos de grave enfermedad y la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del mal, especialmente el desaliento y la angustia ante el dolor y la enfermedad. Sexto sacramento, orden sagrado. El orden sagrado es el sacramento gracias al cual la misión que puso Jesucristo en sus apóstoles se sigue ejerciendo en la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos. Es el sacramento del ministerio apostólico, comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. El sacerdocio ministerial es diferente del sacerdocio común de todos los bautizados, porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, el culto divino y por el gobierno pastoral. Séptimo sacramento, el matrimonio. Es un sacramento de alianza matrimonial, donde una mujer y un hombre constituyen un compromiso para toda la vida. Por eso el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y estuvieron con ustedes Santiago Higuera, Kenny Zambrano, Y esto es Mariana Digital. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y no olviden activar la campanita.